Ya jóvenes, volvemos a 4 vs 4 Tenemos un enemigo, Zerk Terran, Proto, Terran, Terran ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Debes construir pilones adicionales No tienes suficientes minerales 3 vs 4 son 3 enemigos vs 4 nosotros No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales No tienes suficientes minerales ¿Estamos listos? ¿Hay un step? ¿No tenemos una bola? ¿Cuál era el número de step? ¿La base de tus aliados está asediada? Buena, 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 buena. ¿No tienes suficientes minerales? No, no. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. La base de tus aliados está asediada. 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 Aquí estoy Tus aliados Están batallando Mejora finalizada Aquí estoy Entre las sombras Campo de minerales Tus aliados Están batallando Tus aliados Están batallando No tienes Suficientes minerales Tus aliados Están batallando Mejora finalizada Tus aliados Están Están Avanzamos Disfruto Campo de minerales Agotado La base De tus aliados Están Están batallada Tus aliados Están batallando La base Están batallando La base De tus aliados Están batallando Tus aliados Están batallando Mejora finalizada Campo de minerales Campo de minerales Comenzando Ahí Están batallando Investigación final Aquí estoy Entre las sombras La base De tus aliados Están Campo de minerales Agotado Los enfrentamos Al enemigo Así Campo de minerales Agotado La base Está siendo Atacada La base Está siendo Atacada La base Está siendo Atacada Aquí estoy Entre las sombras La base Está siendo Mejora finalizada Tus aliados Están batallando Aquí estoy Entre las sombras Que el enemigo Conozca Nuestra Unión Tus aliados Están batallando La base De tus aliados Está asediada Están atacando Nuestro pilón Tus aliados Están batallando La base La base De tus aliados Está asediada Están atacando Nuestro pilón Está asediada La base De tus aliados Está asediada Tus aliados Están batallando Tus aliados Están batallando La base De tus aliados Está asediada Están batallando La base De tus aliados Está asediada La base De tus aliados Están batallando La base De tus aliados Están asediada La base De tus aliados Está asediada No tienes Suficientes minerales La base De tus aliados Está asediada Tus aliados Están batallando Están batallando La base De tus aliados Están asediada Tus aliados Están batallando La base De tus aliados Está asediada Anexo Finalizado La base La base De tus aliados Está asediada No tienes Suficientes minerales Está asediada Tus aliados Están batallando Están batallando La base De tus aliados Están asediada Tus aliados Están batallando La base La base De tus aliados Está asediada La base De tus aliados Está asediada Matriz cinética Activa De tus aliados Soy la cuchilla De Shepernos No me queda ni una sonda Bueno No 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 Dirige mi venganza Matriz cinética Activa Disfruto De la penumbra Estás seguro Estás seguro Activa 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 Tus aliados Están batallando Milita Tus aliados Están batallando Aquí estoy Entre las sombras Veracu Veracu Tus aliados Están batallando Sabia decisión Te serviré Por ahora Campo de minerales Agotado Campo de minerales Campo de minerales Campo de minerales Tus aliados Están batallando Requieres más gas Vespeno Campo de minerales 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 agotado. Tus aliados están batallando. Mejora finalizada. Mejora finalizada. Tus aliados están batallando. Campo de minerales. Aquí estoy, entre las sombras. Aquí estoy, entre las sombras. Campo de minerales agotado. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Campo de minerales agotado. Tus aliados están batallando. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. ¡Tus aliados están batallando! Los aliados están batallando. Los aliados están batallando. Tus aliados están batallando Mejor indígenas Tus aliados están batallando Ana Soy la voz de X Anexo finalizado Tus aliados se han regalado a este reloj botado Aquí estoy Mejora finalizada Tus aliados están batallando Anexo 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 No tienes suficientes minerales Aquí estoy entre las sombras Campo de minerales Campo de minerales Agotado Agotado El vacío se reducirá Será como tú dispongas No 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 Tus aliados están batallando Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Aquí estoy entre las sombras 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 Campo de minerales agotado En la esta sens something Que el vacío se reducirá Grandinterest Campo de matriz Sabia decisión Tus aliados Están batallando Mejora finalizada Verá Tus aliados Están batallando Debes construir pilones adicionales Sabia decisión Campo de minerales Agotada Tus aliados Están batallando Tus aliados Están batallando Sabia decisión Mejora finalizada La hora de impulsión Campo de minerales Agotado Campo de minerales Agotado Requieres Tus aliados Están batallando Soy el corazón De la oscuridad Tus aliados Están batallando La hora del juicio Es servir Tus aliados Están batallando Están batallando Atran Pero Exit Trarm Mit crowds Enquete ¡Gracias! 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 Buena pelea. Estuvo dura. Perdimos casi todo al comienzo, pero lo bueno es que resistí. El tercero. ¡Gracias! 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 Se me había olvidado que había hecho un concepto. Mejor. No tienes suficientes... De la sombra surjo. De la sombra surjo. De la sombra surjo. Campo de minerales agotado. De la sombra surjo. Tus aliados están batallando. Campo de minerales agotado. El lado es el vacío. No tienes suficientes minerales. Soy la voz del eclipse. De la sombra surjo. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No. Campo de minerales agotado. Tus aliados están batallando. Tu alias de minerales agotado. Tu alias de minerales agotado. Investigación finalizada. La base de tus aliados están batallando. Mejora finalizada. Investigación finalizada. Intrigante. Muy bien. Avanzamos sin advertencia. Tus aliados están batallando. Verá con la hora del juicio. Sabia decisión. ¿Ah? Intrigante. Ya, de ahí lo limpio. No. Verá. ¿Qué? Mejora finalizada. Campo de minerales. Asegusto. Soy un pavo. Muy bien. La hora del juicio. Tus aliados están batallando. Sabia decisión. Le serviré. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Intrigante. La hora del juicio. La hora del juicio. Tus aliados están batallando. Avanzamos sin advertencia. Tus aliados están batallando. Campo de minerales agotado. Tus aliados están batallando. La hora del juicio. La hora del juicio. Gale. Tus aliados están batallando. Campo de minerales agotado. Muy bien. Avanzamos sin advertidos. Será como tú dispongas. Tus aliados están batallando. Bien. Tomálo a mi. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. Mejora finalizada. Tus aliados están batallando. Campo de minerales agotado. Gleiser de gas vespeno agotado. Campo de minerales agotado. Investigación finalizada. Mi. Diríjete. Tus aliados están batallando. Las sombras y yo somos. Requieres de mis habilidades. Veracu. Será como tú dispongas. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. La mala dorada espera. Tus aliados están batallando. 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 Mejora finalizada. La base de tus aliados está asediada. Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. Mejora finalizada. Aquí estoy, entre las sombras. Muy bien. Te serviré, por ahora. Aquí estoy, entre las sombras. Aquí estoy, entre las sombras. Campo de minerales agotado. Tus aliados están batallando. La base está siendo atacada. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. No hay que vencer de cosas. De las sombras surjo. De las sombras surjo. De las sombras surjo. La base de tus aliados están batallando. Perdidoές a minerales agotado por una releasing mayas ekot guide. Justos amigos,�는데요, controles con visa głos wol riba. Mejora finalizada. Aquí estoy, entre las sombras. 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 A la cura de él. Yo soy... ...Keyota. ...Campo de minerales agotado. Matriz inédita. El ser de gas vespleno agotado. Aquí estoy, entre las sombras. Aquí estoy, entre las sombras. En las sombras. Estás seleccionado. Tienes, si asistentes de aquello. Estás seleccionado. Estás seleccionado. Estás seleccionado. ¡Suscríbete al canal! 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 La base de tus aliados está asediada. Las sombras y yo somos uno. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. El lago es el vasito. Se acuerda. Aquí estoy entre las sombras. Muy bien. El lago es el vasito. 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 Sabia decisión. Muy bien. El lago es el vasito. El lago es el vasito. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.